Trabar en la computadora. Ya esperamos nuestros cinco minutitos ahí jugando un poquito con los filtros de Zoom. Y vamos ahora con nuestra estrategia de activar nuestros cerebritos. Chiquillos, chiquillas. Muy poquita gente ha llegado hasta esta hora. A ver, encontramos dónde está el pez. ¡Chan chan! ¿Dónde está el pez, chiquis? ¿Lo encuentran? ¿No lo encuentran? ¿Se les perdió? Al lado de un pulpo. Ya, sí. Efectivamente, al lado de un pulpo. ¿Pero al lado de qué pulpo? Recuerden que pueden activar su lapicito para anotar. Usted ya se ve dónde está, profe. Sí, ya sé dónde está. Así que les voy a decir cuál es mi pulpo favorito. Ese es mi pulpo favorito porque tiene un bigote. ¿Les doy una pista? Ya. Se ve medio pez y es del mismo color que los pulpos. Listo. Regalado. Pero miren, tiene un bigotito. ¡Ah, no! Ya lo encontré, ¿o no? ¡Sequísimo! Lo marcó el Ignacio. Pero ven, ahí estaba el pulpito. Pero fíjense, ¿cómo no se distraen con ese bigotito? Miren ese bigotito. Ya. Entonces, ahora, borramos todo y vamos al siguiente. Ya. ¿Dónde está el panda? Bueno, datos freak mientras buscan al panda. ¿Sabían que los murciélagos? Sí, duermen así colgadito con sus patitas. Pero, cuando tienen que hacer pipí, tienen que colgarse con un bracito. Un fantasma con gorro. Sí, me gusta el fantasma con gorro. Ahí está el panda, ya, excelente. Miren, ahí hay un fantasma también con un gorro muy fino, muy decente. Hay un brujito. Y aquí, mi favorito es el fantasma calavera. ¿Lo encuentran? Hay un fantasma que tiene una máscara de calavera. Es hacker. No, están hackeando los jueguitos, chiquillos. ¿Por qué? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Por qué tan poquita gente hoy día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Octavo C? ¿Qué pasó? Ah, iban llegando. ¿Qué pasó, Octavo C? ¿Qué van llegando tardes? A ver. Ven, se perdieron verme con bigote. Ja, ja, ja. Hola. Ya. Vamos entonces a iniciar nuestra clase. Recordemos, chiquillos, que hoy estamos, o sea, que con la prefe Franche, esta semana iniciaron la primera unidad que se titula La Epopeya. Si es que no lo anotaron, recuerden anotarlo. Y en cualquier caso, toda esta información está disponible en su plataforma virtual Educa más cercana. Así que puede ir a realizar sus consultas lo más rápido posible. para poder retomar sus apuntes y que sus cuadernos estén completamente desarrollados con los conocimientos necesarios para poder estudiar en la prueba. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, recordemos que nuestro objetivo el día de hoy va a ser identificar y analizar la imagen del héroe clásico desde la poesía oral. Si no copió este objetivo el lunes, recuerde hacerlo durante esta clase. Y por ende, nuestra habilidad es identificar y analizar. ¿Ya? Hola, Lore, ¿cómo está? Ya. Entonces, continuamos. ¿Todos tienen esto en su cuaderno? ¿Sí o no? Sí. Yo lo tengo. Excelente. Muy bien. Lo felicito. Entonces, ahora vamos a desarrollar estas siguientes actividades. Primero, vamos a hacer un crucigrama que da cuenta de algunos conocimientos que yo sé que ustedes tienen en el fondo de sus cerebros. Luego, vamos a ver un video donde vamos a reflexionar en torno a la imagen del héroe. Y hacer finalmente un cuestionario vía Zoom para ver cómo van los contenidos de lo que dicta esta semana. Vamos con ello. Entonces, primera palabra. Recuerden que para participar tienen que levantar virtualmente su mano. Completemos este crucigrama. Primera palabra. Artistas que cantaban poemas acompañándose de un instrumento musical. ¿Cómo eran conocidos? A ver, Ignacio. ¿Músico? ¿Cabe acá? ¿Músico? ¿A E2? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Será AEDOS? A ver, Ignacio. Revisemos. ¡Chachán! ¡Felicidades, Ignacio! Siguiente pregunta. Se compone de 24 letras utilizando, utilizado para escribir la lengua griega. ¡Chin, chin, chin! Pero, Ignacio, deje participar a más gente. Lo dejo decir una pista, Ignacio. Vamos, usted puede. Comienza con A. Ya, comienza con A. Excelente. Y termina con O. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por su pista. ¿A alguien se le ocurre esta palabra que empieza con A y termina con O? El rayo más fuerte. No. A ver. A, O. ¿Suena abecedario? ¿Alfabeto? ¡Eso, Jakovich! ¡Excelente! Alfabeto. Y aquí, ¿por qué hacemos la diferencia entre alfabeto y abecedario? Las primeras tres letras de nuestro abecedario es A, B y C, ¿cierto? Y por eso se llama abecedario. ¡Oh! En el caso de las letras griegas, las primeras dos son alfa y beta. Y por eso se llama alfabeto. Y por eso se llama alfabeto. Gracias, 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 gracias. Vamos con la tercera palabra. En esta les voy a dar una pista. Esta se compone de dos palabras que están juntitas, ¿ya? Es una forma de poesía que se transmite desde la recitación o el canto. Forma de poesía que se transmite a través de la recitación o el canto. ¿Cuál es? ¿Cuál empieza, profe? Con P. Son dos palabras. Me avisan si quieren pasapalabra. Tienen derecho a uno. Pero tiene que ser unánimo. No sé, pero las cuatro héroes. Pero, ¡ey! Ya. ¿Pasa la cabra? ¿Cómo? No. Pasapalabra. Poesía oral. Ya. Recordemos que la poesía oral se transmite mediante el uso de la voz. Pucha, mi mente está en blanco. No se preocupe, Emilia. Yo tengo una florcita en el pelo. Pero. Ya acá, la cuatro. Muy bien. Era héroe. Y la cinco. Es una acción de gran esfuerzo y valor que debe ser reconocida. Martín, la mía tiene tu. ¿Heroico? ¿Heroico? ¿Cabe ahí? No sé. No, pues. Ah, no. Ah. Ah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah. Ay, no sé. Vamos, vamos, vamos. Vamos, octavo C, que podemos terminar el crucígrama. ¿Con qué letra termina? Con A. Con A de A. ¿Por qué no reacciona mi mente? Ay, y si sacuden la cabeza. No sé qué es, pero es esa palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Pero digan la palabra. La palabra es... Amarilla. No. ¿Cómo va a ser amarilla? Amarilla no empieza con H. ¿Azaña? ¿Azaña? Eso, Matías. Una hazaña. Excelente. Muy bien. Hemos sobrevivido al crucígrama. Continuemos entonces. Vamos. Recordemos, y aquí, insisto, siempre se va a indicar arribita cuando se tenga que anotar o no. ¿Cierto? ¿Cómo vamos? Pensé que decía había la hazaña. No. Todavía no es hora de almorzar. ¿Ya? Entonces, recordemos que el personaje del héroe o la heroína, tal así como habíamos trabajado para dar paso a la odisea, tiene ciertas características que se van repitiendo. En este caso, ¿quién me ayuda a leer la primera? A ver, ¿algún voluntario o alguna voluntaria que quiera leer la primera definición o característica de héroe? ¿No? Emilia, ¿puede leer la primera, por favor? ¿Es vocal? Escucha, mi mamá está hablando, mamá. Vamos. El héroe, el héroe. Dele rápido, David. Son dos leyes. El héroe es una figura pública famosa por sus hazañas y virtudes, algo que lleva a cabo acciones heroicas. Muchas gracias, Emilia. Es que si se podía, silencio. Anaís, ¿puede leer la segunda, por favor? ¿No, Anaís? ¿Anaí? ¿Anaí o Anaís? ¿Por favor? Desaparece. No, no puedo. El Yaco. No, si ya no obligan a Yacovic. Ángel, ¿puede leer la segunda, por favor? La Lore, creo que la... Profe. Lore, cuéntame. Pero se me buggeó la pantalla. Ay, chale. Pero léalas, a ver. Se lo escribo por el chat. No. No. Vamos, vamos, vamos. Ahí se lo escribió en el chat. Ay, ahí lo vi. Ya, descalmado. Es que... Ay, profe. Es la segunda, ¿cierto? Sí. Que ahora me pareció la imagen. Ya. Los héroes son favorecidos por los dioses con regalos especiales como casco, armadura, destreza física, inteligencia, etc. Muy bien. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, en el chat, muchas gracias, Lore, por leer, teníamos el tema de el martillo de Thor, entre otras cositas. ¿Ya? ¿Quién más quiere leer? A ver, Martín, lea la tercera. El Flash. Vamos, vamos. Lea la tercera. Lea la tercera. Ya. Espérense que está apareciendo el chat y no me deja leer. ¿Vamos? Que el chat no me deja leer. Pero cierra el chat. Ahí está. Los héroes hacen que el mundo un lugar mejor matando a monstruos o destronando a un rey malvado, por lo que tanto es importante que se perpetúe su nombre. Muy bien, que se perpetúe. ¿Ya? Ahí tilde. Pero aquí tenemos tres elementos que ya conocíamos nosotros sobre el héroe o la heroína. ¿Ya? Muy bien. Perpetúe. Perpetúe. Ayuda. ¿Qué pasó, Lore? ¿Por qué quiere ayuda? Me murcieron la pata. ¿Qué? Ok. Creo que hay que adiestrar mejor a las mascotas. ¿Ya? Ahora, chiquillos, chichiquillas y chiquilines. Vamos a revisar nuestro Draw My Life de la historia de Fuamulán. Juan Mulán es un personaje de la mitología china, que representa a una mujer guerrera de la época imperial, que muchos conocemos por las películas basadas en ella. Su historia nos habla principalmente de la igualdad de géneros, pero también acerca del honor y el respeto por los ancianos. No se sabe con certeza si se trata de un personaje que existió realmente o simplemente una invención literaria. Solo que apareció por primera vez en el famoso poema Balada de Fa Mulán. La obra se compuso en el siglo VI, durante el reinado de la dinastía Tang. La colección de cantos a la que pertenecía originalmente se perdió, pero se conserva una versión posterior, incluida en una antología de poemas y baladas, recopilados por el folclórogo Wuo Maokian en el siglo XII. La leyenda habla de una mujer llamada Mulán, flor de magnolia en chino, que se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su anciano padre en el ejército, exclusivamente masculino. Tras cumplir con gran éxito su servicio, el emperador le ofrece las más altas honores. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. ¿Ahí se ve, Lore? ¿Lore? ¿Sí? ¿Ya? Sin embargo, ella no desea seguir en la milicia y pide simplemente un caballo para poder regresar a casa. Cuando sus antiguos compañeros del ejército acuden a visitarla, quedan impactados al verla vestida como mujer, ya que no sospechaban de su verdadera identidad. El poema termina con la metáfora de una liebre hembra, que representa a Mulán, y un conejo macho corriendo juntos por el campo, y el narrador preguntando si alguien sería capaz de distinguirlos. A finales del siglo XVI, el dramaturgo Xu Wei publicó una novela basada en este poema, y con la llegada del cine se hicieron varias adaptaciones en China. Entre ellas, Mulán se une al ejército, que tuvo un gran éxito cuando se estrenó en 1939, en plena guerra contra los japoneses. Acá arriba decía que había que leerlo hasta, o sea, ver el video hasta el minuto 1.37, que es donde nos contextualizan cuál es la historia de Fa Mulán, ¿cierto? ¡Mulán! Ya. ¿Qué valores entonces, chiquillos, encarnaba Mulán? ¿Y por qué es una heroína? ¡Shang! ¿Por qué es una cra? Ya. ¿Pero qué valores tenía? ¿Era pro? ¿Qué más? ¿El valor de ser una cra? Ya, chiquillos, vamos en serio. Ya, bien. Y ahí hay un tema, como nos presenta Emilia, ¿cierto? Porque no quería que su papá fuera a la guerra porque era viejo. Entonces temía el tema de que su papá fuese a morir, ¿sí? Y como tenía este pequeño temorcito, daba cuenta de su valentía y su humildad al enfrentarse a todas las normas. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué Mulán es considerada una heroína? Sí, pues, Mulán es una heroína. ¡Mulán! ¿Mulán? ¿Mulán? Si contestamos estas preguntas rapidito, podemos continuar viendo el video, chiquillos. Porque salvó a China, ¿cierto? Salvó a toda China, le llevó honor a su familia y logró hacer todo el tema con los unos, ¿cierto? Porque lo salvó a todos, era una cra. Ya, dale el otro con que era una cra. Ya, continuemos entonces viendo el video. Habíamos quedado por aquí. Vamos. Entonces, Mulán se une al ejército. Que tuvo un gran éxito cuando se estrenó en 1939, en plena guerra contra los japoneses. Pero la verdaderamente famosa fue la versión de Disney. A mediados de los 90, la compañía decidió retomar la senda de las heroínas femeninas que tanto éxito le había dado con Pocahontas. Había un gran interés en la temática asiática y se trabajaba en un proyecto de cortometraje titulado Muñeca China. Sobre una niña miserable y oprimida, que se escapaba con un encantador príncipe británico para descubrir los lujos de la vida en Occidente. Se convirtió en un largometraje que iba a ser una comedia romántica donde Mulán es una mujer inadaptada con rasgos masculinos, que ama a su padre y está prometida con el capitán Li Shang, a quien no conoce. El encuentro entre ambos la deja desencantada y huye para forjar su propio destino. Más tarde se decidió acercar el argumento a la leyenda original, haciendo que Mulán dejase el hogar por amor a su padre, cuando es convocado por el ejército para resistir la invasión de los Hunos. Además, parte del equipo de producción viajó a China para inspirarse directamente en su cultura, descubriendo los paisajes de la zona de Guilin, o el arte de la antigua pintura china con acuarelas. Esta le dio a la animación un aspecto más sencillo y menos detallista que el de otras películas como El Rey León. Además, sabiendo que los dragones eran habituales en la mitología del país, tuvieron la gran idea de añadir al personaje de Mushu como compañero y ayudante de la protección. Un momento, admití a alguien que se cayó. El film fue un éxito, a pesar de contar con menos inversión en publicidad que otros proyectos de Disney. Fue la segunda película de animación más taquillera de ese año, solo superada por Bichos, una aventura en miniatura de Pixar. Sin embargo, tuvo críticas negativas por la forma en que se representa a la heroína, demasiado masculinizada y ficticia. El público chino se quejó también por la representación occidentalizada de su cultura, basada en estereotipos. Años después, este país haría su propia versión con una superproducción de acción real, presentada en el prestigioso Festival de Kent en 2009. Se adelantaron así una década a la nueva versión que Disney estrena estos días. En esta ocasión, la compañía se aseguró de que el reparto fuese de ascendencia asiática, presionado por una campaña en redes, Make Moulin Right, que recaudó miles de firmas. Además, es la segunda película de Disney dirigida por una mujer, Nicky Caro, después de que Jennifer Lee encabezase la franquicia de Frozen. La leyenda de Moulin nos enseña que en una misma persona pueden convivir tanto la feminidad como la masculinidad, independientemente de su género. Y es que, como dicen los últimos versos del poema original, las patas del conejo saltan más, los ojos de la hembra son algo más pequeños. Mas cuando ves un par corriendo por el campo, ¿quién logra distinguir la liebre del conejo? Listo. ¿Ven? Si se portan bien, logremos haber todo. Entonces, recordemos algunas cosas principales. ¿Quién nos enamoró de Moulin? ¡Moulin! Lo siento, no puedo decir Moulin sin pensar en Moulin. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Que esto nace a partir de la leyenda de un poema que cuenta la historia de Fuá Moulin. No, no está temblando. ¿Qué le pasa? ¿Y queda alguna pregunta sobre lo que es el héroe? ¿Chiquis, triquis? ¿O lo tienen bastante claro, clarísimo, clarote? ¿No? Recuerde, ahora vamos a hacer una pequeña votación, así que en sus pantallas debería salir lo siguiente. ¡Chon, chon, chon! Se inicia la votación. No olviden que tienen su clase y aún no nos despedimos. Pero respondan la votacióncita, ¿ya? Por mientras, yo procedo a pasar la listación. Entonces, me van diciendo presente según corresponda, por favor. Ya tengo, tengo el poder. Entonces, hoy, miércoles 12 de mayo, Angelina Adriazola está acá. Angelina Adriazola. Elisabeth Alfaro. Elizabeth Alfaro. Mayra Bascur. Mayra Bascur. Benjamín Bernal. Benjamín Bernal. Franny Calderón. Franny Calderón. Ángel Calfoal. Ángel Calfoal. Ahí está, ya lo vi. Lorena Cancino. Presente. Gracias. Daniel Carrasco. Daniel Carrasco. José Carvajal. Presente. Gracias. Antonia Ceballos. Gracias. Antonia Ceballos. Benjamín Cifuentes. Benjamín Cifuentes. Nathalie Concha. Nathalie Concha. Vicente Contreras. Presente, profe. Gracias. Piero Durán. Presente. Gracias. Matías Echeverría. Presente. Gracias. Emilia Espinosa. Presente. Gracias. Leonardo Fica. Leonardo Fica. José Luis Fuentes. Roberto Garcés. Presente. Gracias. Javier Guerrero. Javier Guerrero. Martín Hernández. Martín Hernández. Martín Hernández. Polet Iturra. Presente. Gracias. Solange Labrín. Solange Labrín. Yanela Latín. Yanela Latín. Martín Hernández. Ya lo vi. Yanela Latín no está. Ailín Loncoñanco. Ailín Loncoñanco. Micaela López. Presente. Gracias. Martín Mesa. Presente. Gracias. Antonia Nahuelpán. Antonia Nahuelpán no está. Javier Ñanco. Presente. Gracias. Anaís Oleá. Ahí veo a Anaís. Gracias. Ignacio Oyarzún. Presente. Gracias. Cristófero Oyarzún. Gracias. Andy Rodríguez. Ahí lo veo. Yacovic Ruilar. Presente. Gracias. Martín Santibáñez. Martín Santibáñez. Presente. Gracias. Justin Sepúlveda. Justin Sepúlveda. Gracias. Gracias. Anaís Silva. Presente. Gracias. Damián Silva. Damián Silva. Sara Solorzano. Sara Solorzano. Bárbara Tobar. Bárbara Tobar. Fernanda Torrejón. Fernanda Torrejón. Matías Poblete. Matías Poblete. Tenemos 20. Tenemos 20. Y estamos muy bien con la lista. Entonces, chiquis. Luego de estos 5 minutos, acá me dicen que 17 de 20 personas han votado. ¿Qué pasa con esas otras tres personas? Aquí Zoom acusa a todos, chiquillos. Ya. Vamos a finalizar la votación. Y ahora les deberían salir los resultados de esta votación. Primero, ¿cuál es el propósito de los aedos? La mayoría tuvo la respuesta correcta. Es decir, 16 participantes. Y que es cantar o recitar estas hazañas heroicas de los héroes. ¿Cierto? No solamente de la gente común. Luego, aquí hubo ciertos problemas. ¿Cierto? 10 personas tuvieron la alternativa correcta, que era la poesía oral. Mientras que 7 personas creen que primero se originó la poesía escrita. Recuerden que la oralidad es anterior a la escritura. Y que por la necesidad de tener que tomar registro de estos relatos orales, surge la escritura. ¿Cierto? Para poder memorizarlos mejor y que trasciendan a través del tiempo. Y por último, ¿cuál es la característica principal de los héroes clásicos? Que realiza hazañas heroicas, nobles y dignas de elogio. Muy bien. No es solamente el tema de tener coraje para enfrentar la vida, sino que lograr hacer grandes hazañas y demostrar su fuerza. ¿Sí? Entonces, ahora voy a dejar de compartir los resultados. Y les pregunto, chiquis triquis, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Les recuerdo. El próximo miércoles 17 de mayo se van a tomar todas aquellas evaluaciones que usted no haya alcanzado a hacer. Es decir, aquellas evaluaciones rezagadas de lenguaje. ¿Ya? Para que no se les olvide ese pequeño datito. Si no queda ninguna duda, les regalo 5 minutos de tiempo extra. Cuídense, chiquillos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Adiós. Chao, profe. Se me cuidan. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao.